Precisamente la instalación que estamos viendo ahorita, el concepto de iluminación es un poco más moderno, nos vamos a dar cuenta que tenemos aplicaciones de arbotantes, spot, pero por ejemplo los spot nos ayudan a iluminar tanto barras sobre las encimeras, pero abajo de lo que serían los gabinetes. Entonces tenemos casi en toda la casa una iluminación basada en spots que nos permite una iluminación muy pareja y muy prolija, libre de elementos, como lo podemos ver en esta imagen. También en alguna parte estamos colocando una iluminación basada en tensores, lo que es en lámparas salida centro, pero con un tensor para que precisamente la nivelación del techo en una de las situaciones que tenemos una inclinación, la podamos ocupar y podamos ver lámparas como en esta o como en este caso en la cocina al fondo. Estamos utilizando también un tipo de imagen de arbotante muy parecida a la que nosotros estamos teniendo acá, para iluminar nuestras escaleras, algo así se puede ocupar en las escaleras, o como en este muro, se dan cuenta, muchas personas les gusta mucho el muro llorón, pero si no quieres tener un muro llorón que al final puede dañar la pared por la humedad misma, lo que se puede hacer es esto, un muro que tenga aplicaciones con lámparas que iluminen como en este caso, que dé una textura o dé una trama diferente. Estamos haciendo algo muy parecido a lo que es en nuestra cocina, algo así tenemos en el estudio, y en las escaleras hicimos algo así, tenemos iluminaciones, no nos guiamos tanto en ese sentido, hicimos algo más como en este caso, pocas lámparas, iluminando más o menos a 50 centímetros de altura, con respecto al escalón. Cuando hablamos de 50, bueno, 0.5 metros nivel de piso terminado, si aquí pongo la lámpara se debe de medir desde el escalón hacia arriba. Y eso es lo que estamos planeando igual para nuestra escalera, para iluminarla, o bien puede ser así o un poquito más alta, como en los casos anteriores, como en este caso. Entonces hoy estamos haciendo una iluminación más modernista, en esta precisamente, en este plano. Ese es el plano. Bueno, la instalación aquí ya la tenemos vista. Vamos a hacer un pequeño mapeo y recordando lo que hicimos la clase pasada. En la clase pasada montamos todos los dispositivos, como lo podemos ver. En el jardín tenemos dos arbotantes en la pared final, tenemos cuatro spots enterrados en el piso, aquí como lo podemos ver con esta imagen. En la sala tenemos cuatro spots en techo para la sala, cuatro en el comedor. Van a entrar juntos los que van a estar acá, este C, C, C y C, van a entrar juntos con apagadores de paso, para que me sirvan como un pasillo para el jardín. La cocina tiene dos spots, aparte tiene una rotante que puede funcionar como la luz de barra que mostramos en la diapositiva. Tenemos nuestra salida para nuestro interfón en el estudio. Por lo mismo que la altura del estudio, nos podemos dar cuenta en la planta alta, que tenemos inclinación, no podemos colocar spot. Si colocamos spot, el spot va a dar una luz inclinada, entonces por eso pusimos una salida centro con tensores, como lo podemos ver acá. En el caso del patio de servicio y el cuarto de servicio, seguimos una idea muy tradicionalista, pero en lo que sería el frente, igual, colocamos spot empotrados en suelo, para iluminar tanto el carril de entrada principal, como entre coche y coche. Siempre hay que cuidar que estas dos lámparas queden en un espacio donde no vayan a ser pisados, o que tengan presión por cualquier llanta. En la parte delante hicimos un tratamiento parecido. Pusimos dos lámparas empotradas en el piso en forma de spot para iluminar tanto esta, imagino que puede ser en rajería o ventana, igual de este lado, y que me puedan iluminar acá. Y nuestro videoportero antes de entrar a la casa. Eso fue lo que habíamos hecho en la planta alta. Ah, le pregunté qué es el cuadro azul, pero ya vi que es la bomba. En el que este cuadro azul corresponde a nuestra cisterna, una cisterna, según el tamaño de casa, de alrededor de 10.000 litros. Por lo tanto, nuestra bomba es de tres cuartos de caballo, 560 watts. En la planta alta, igual, seguimos un sistema medianamente tradicionalista. ¿Por qué? Porque tenemos contactos de lado y lado, pero de vez de poner salidas a centro, pusimos en todas dos spots, distribuidas con respecto a la longitud en cada habitación. En el baño, una salida a centro. Y su spot, y su arbotante, para lo que serían los lavaderos, los lavabos. En el caso de la escalera, pusimos el tipo de iluminación, como lo platicábamos, para iluminar escalones. No es un arbotante normal, es un arbotante iluminador de escalones, como lo vimos en las diapositivas, tanto en este punto como en este punto. Una lámpara central, acá, que ilumina tanto esta parte vestibular, esta que ilumina esta parte vestibular, y esta que ilumina esta parte vestibular. En general, eso era nuestro avance en la anterior clase. No quiero, digamos, no quiero transformar su clase, pero algo así breve. ¿Cómo calculo la distancia de los spots, la longitud? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, a los que no se acuerden, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a ustedes a contar cuántas lámparas tengo. Bueno, ¿y a qué me refiero? Por ejemplo, lo voy a ver en la sala y comedor, que es donde nos puede dar una mejor idea. La sala y comedor, si yo veo en el plano, mide 10 metros. Aquí por, le puedo checar, miren, mide 10 metros. Aquí por, porque yo lo hice con un, pues a mano alzada y pegué la imagen, únicamente tengo 8 metros. Sería una escala 1 es a 125. Bueno, yo divido, en este caso, los 8 metros, los 8 metros, entre la cantidad de las lámparas al doble. Es decir, ¿cuántos centímetros tengo de allá para allá? Aquí podemos ver que tenemos 8 centímetros. Entre dos veces la cantidad de lámparas que quiero colocar. ¿Cuántas lámparas quiero colocar, jóvenes? Una, dos, tres, cuatro. Entonces, como yo quiero colocar 4, va a ser abajo 2 por 4. 8 entre 2 por 2 también sería 8. 8 entre 8. Entonces, ¿qué separación va a haber entonces en total? Un centímetro. Y lo podemos ver del muro para acá, un centímetro. Del muro para acá, un centímetro. Y entre lámpara y lámpara va a haber el doble. Entre lámpara y lámpara va a haber 2 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros. Para que esté hecho a mano alzada, creo que me fue bastante, bastante líquido. En el caso de la otra parte, del otro corte que tenemos, voy a darle vuelta a mi regla. Ahí está. En este lado, ¿cuántos centímetros tengo prácticamente de muro a muro? Si se pueden dar cuenta, tenemos 3.4. No sé si se dan cuenta. 3.5. 3.4. 3.4 entre cuánto? 3.4 entre 2. Pero como son dos lámparas, va a ser 2 entre 2, sería 4. 3.4 entre 4. ¿Me pueden apoyar cuánto daría? 0.85. Gracias. 0.85. Y precisamente lo mido. Sería de acá para acá, 0.85. Lo podemos ver que está bien. 0.85, 0.85. Y entre lámpara y lámpara había el doble, sería 1.7. Ahí está, 1.7. No sé si eso resuelve la duda. Sí, ya. ¿Sí? Esa es la medida de cómo calcular eso, pero sigue. ¿Sale? Bueno, si ya tenemos distribuido todas las lámparas en cualquier lugar y en cualquier espacio, entonces, pues ya me voy a ir directamente ahí haciendo mi cuadro de cargas. Aquí está el cuadro de cargas. Es un cuadro de cargas muy ampliado por lo mismo. Tiene muchos elementos. Lo vamos a ir rellenando a continuación. Vamos a empezar con las salidas a centro. Yo siempre empiezo con la cocina, pero ustedes pueden empezar con cualquier otro espacio. ¿Sale? Bueno, vamos con la cocina. Tenemos dos spots, un arbotante interior y vamos a ir contando contactos. ¿Sale? A los que ya tengan ahí el plano hecho ahí en casa, me pueden ir apoyando para ir contando. ¿Sale? Circuito número 1. No tenemos salidas a centro. Tenemos dos spots interiores. No tenemos exteriores empotrados. Tenemos un spot, ¿tenemos o dos? ¿No se acuerdan? Creo que solo uno. Uno. No tenemos exteriores. No tenemos lámparas de este tipo. Contactos sencillos. ¿Me pueden decir cuántos contactos tenemos? ¿Me pueden ir ayudando a contar? Tenemos el de la estufa, el de la campana, el del refri. Son tres, ¿verdad? O quizás no tres spots. Sí, tres. Contactos dobles. Tenemos, me pueden ayudar a contar. Bueno, vamos contando para los que no se acuerden. Vamos a ir contando. Vamos a poner uno. Tenemos dos. Y tres. Con el que se acuerdan. Tres tenemos. Tenemos tres. No tenemos bomba. Tenemos el extractor acá. Y ahí está. Listo. Ahí quedó. Voy a poner aquí. No importa el orden. Puedo poner aquí primero carga y después voltaje. O primero voltaje y después carga. En este caso voy a poner aquí primero carga. Y después voy a poner voltaje. No tiene problema. En estos dos no tiene ningún problema el orden. ¿Sale? Bueno. Ahorita vamos a hacer el cálculo de la multiplicación. Vamos con el... Ah, bueno. Sí requiero saber la multiplicación. ¿Me pueden apoyar con la multiplicación? Ahí sí tienen la mano en su calculadora. Me pueden ir multiplicando. Dos por sesenta más uno por sesenta más tres por ciento cincuenta más tres por doscientos cincuenta. Y más uno por ciento cincuenta. Bueno jóvenes, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto era? Mil quinientos treinta. Mil quinientos treinta. Excelente. Muchísimas gracias. Pero no sé si está bien. No, ya lo hice yo también. Mil quinientos treinta. Excelente. Bueno. El circuito cumple. No sobrepasa los mil ochocientos. Perfecto. Aquí si sobrepasan, no le vamos a hacer nada. Vamos a seguir trabajando como está. Vamos con la sala comedor. ¿Sale? La sala comedor. Vamos a ir contando. Tenemos ocho spot. Tenemos contactos. Tenemos contactos. Tenemos uno, dos, tres contactos en comedor. Uno, dos, tres contactos en sala. Y no tenemos nada más. Entonces. Circuito dos. No tenemos salida a centro. Tenemos ocho. No tenemos, no tenemos. No tenemos, no tenemos, no tenemos. Y tenemos seis. No tenemos y no tenemos. ¿Me pueden apoyar con la operación? Ahí sí les voy a pedir que estén pendientes con su calculadora. Van a ser doscientos cincuenta por seis más ocho por sesenta. Mil novecientos ochenta. Mil novecientos ochenta. Excelente, José Luis. Bueno, ahí vamos ya con dos circuitos. Vamos para el tercer circuito. Voy a ir marcando de una vez. ¿Qué circuito es cada cosa? Para que yo pueda ir enumerando. Recuerden que esto es el circuito uno. 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 Ahí está. Voy con el circuito dos. Únicamente son con los elementos que consumen energía. Circuito dos. Circuito dos. Circuito dos. Circuito dos. Circuito dos. Listo. Ahora vamos a hacer el jardín. Vamos a contar el jardín. Tenemos dos contactos, tres spot y dos arbotantes. Y lo vamos a juntar con la parte delantera. ¿Sale? Con esta parte. Voy a colocar primero lo del jardín. Y ahorita vamos a hacer la suma interna. Entonces, circuito tres. No tenemos salidas a centro. No tenemos spot. Tenemos spot enterrado. Tenemos allá en la parte trasera, si no más me olvido, son cuatro. Tenemos dos spot. Tenemos dos spot y tenemos dos contactos. Bueno, eso es en el jardín. Para que el jardín trasero. Cuatro, dos contactos y dos lámparas. Ahora, en el jardín, lo que sería en el jardín garage, en la parte delantera, tenemos otros dos arbotantes exteriores. Entonces, tenemos dos contactos más. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete spot. Siete spot. Y tenemos, aparte, el videoportero. Entonces, siete más los cuatro traseros, tendríamos once en total. Aquí ya no tendríamos dos, tendríamos cuatro. No tenemos esto. Tampoco hay de acá. No hay. Y tendríamos cuatro contactos. No me aparece la bomba porque está adentro del patio. No tenemos esta y tenemos esta. ¿Me pueden apoyar con el dato? ¿Cómo les quedaría? Tenemos once spot colocados en piso. Tenemos 19, 1930 creo. 1930, correcto. No sé, jóvenes, si hasta aquí existe alguna duda. No, por el momento no. ¿No? Jackie, buenos días, qué milagro. Es que me sacó de la reunión, chingados. ¿Yo no te saqué? No, me sacó, o sea, el... ¿Internet? Sí. Ah, bueno. No le entendí nada ahora, chingados. Bueno, ahorita vamos a ir entendiendo. Sale este, Josué. Y si no, está quedando el video. Así que ahí te pido tu lenguaje que no sea tan suez. Ah, bueno, perdón. Este, bueno. Vamos con la parte del... De lo que sería patio, patio de servicio, con esta parte delantera. Este, en el patio de servicio tenemos la bomba, un spot exterior. Tenemos una, dos, tres salidas a centro. Vamos a ir colocando lo que tenemos. No voy a ir olvidando. Tenemos... Cuatro. El circuito cuatro tiene tres salidas a centro. No tiene spot, no tiene spot. Tiene una en el baño interior. Tiene una en el baño exterior. Aparte de eso... Se salió. Dejo de... Aparte de eso... Tenemos... No tenemos de este tipo. Contactos sencillos, vamos a contar. Contactos sencillos. Tenemos uno en el baño. Uno en el lavado. Tenemos un contacto doble acá. Otros dos. Tenemos tres contactos dobles, dos sencillos. Tres contactos dobles, dos sencillos y la lavadora. Tres contactos dobles, dos sencillos y la bomba. Ahí está. Y este ya lo contamos antes. Si me pueden apoyar, ¿cuánto les daría el nuevo cálculo? Para los que no han podido revisarlo, el cálculo se hace... El número, tres por la cantidad, que vale 125, más uno por 60, más uno por 60. Estamos multiplicando la cantidad por su valor. Ah, entonces sí. Más dos por 150, más tres por 250 y más uno por 560. Entonces, sin que la cantidad que tenemos, ya sea de contactos o de eso, se multiplica con el valor de cuántos watts consume, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto les dio, jóvenes? No entiendo. Dos mil ciento cinco. Ok. Ese circuito, si se dan cuenta, está sobrepasadísimo. Vamos a ver qué va a pasar. Todavía no se preocupen. Los voy a dejar así como están. Ahorita van a entender por qué los voy a dejar de esa manera. Quiero que se den cuenta qué va a pasar. Voy a ponerle de una vez nombre a los circuitos, para que no tengamos dudas. El circuito 3, es el circuito que está acá. Circuito 3, circuito 3. Hay que denotar con una, de esta manera, a qué circuito corresponde. Porque es la única manera en que podamos entender qué parte acciona qué parte. Y también hasta dónde va a actuar cada sistema. Son circuitos 3. Circuito 4, circuito 4, circuito 4, circuito 4, circuito 4. Si se dan cuenta, se tiene que hacer, porque este contacto es circuito 3. Y el que está aquí afuerita es circuito 4. Así. Este es circuito 3 y este es circuito 4. Hay que tener por eso bien marcado qué circuito representa cada uno. Circuito 4, circuito 4, circuito 4. Circuito 4, bueno. Ahí está. Me falta parte del circuito 3. En otra parte del circuito 3 estaba en la parte trasera. Circuito 3, circuito 3, circuito 3, circuito 3, circuito 3, circuito 3, circuito 3 y circuito 3. Ahí está. Ahí está. Bueno. Si ya marcamos todos los circuitos, el 3 y el 4, vamos con el último circuito. Se dan cuenta, ya hicimos prácticamente toda esta planta. Vamos con lo que sería el estudio. En el estudio tendríamos 1, 2, 3 contactos, 4 contactos con el del piso, 4 contactos dobles, 1 sencillo con el baño. Tenemos 2 salidas a centro. Tenemos 1, 2 spot, porque también en el baño tenemos spot. Y tenemos un arbotante. A ver si no se nos olvida. Vamos a ir colocando los datos que tengamos, circuito 5. O sea que vamos por partes, digamos, ingenuos que tiene que contar en total, digamos, por todo. Exactamente, porque por eso va a quedar distribuido. Entre mejor distribuido queda, una instalación menos problemas va a tener. Vamos 2. Los 2 salidas a centro. La del baño y la del vestíbulo. No tenemos de este tipo. Tenemos 1 en el baño. No tenemos de este tipo. En la escalera, ahí sí creo que tenemos 2 en la planta alta, pero como se prenden desde abajo, se tienen que tomar en ese circuito 2. Apagadores, contacto sencillo, tenemos 1 en el baño. Contactos dobles, tenemos 4. Contacto del que está en el piso, 4. No tenemos bomba, no tenemos un extractor, ni tenemos aquí interfón. Entonces, ¿me pueden apoyar con la operación? Sería 125 por 2, más 60 por 2, más 60, más 60 por 2. Otra vez, donde está el cuadrito, más 150 una vez, y más 250 por 4, que serían 1.000. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 1.700. 1.700. 1.700, excelente. Pero no sé si está bien. Sí, tengo que ver. Está bien. Bueno, llevamos 5 circuitos hasta ahorita. Entonces vamos a marcar nuestro circuito 5. circuito 5, circuito 5, circuito 5, circuito 5, circuito 5, circuito 5 y circuito 5. Ahí está. Ahí está nuestro circuito 5. También en el circuito 5 tenemos estas dos. ¿Por qué lo estamos contando en el circuito de abajo? Porque no pueden quedar separados en el circuito. Desde donde empieza el apagador hasta donde termina. Ahí está, circuito 5. Ya aquí en adelante vamos a tener otro circuito. Bueno. Aquí vamos a, yo creo que a poner, vamos a poner un circuito. Vamos a intentar dividir en tres circuitos. Uno, sería uno, dos, tres circuitos. A este circuito le agregamos el baño. A este le agregamos el baño. Este con el baño. Este con este. Este con el baño. Sale. Bueno, vamos a intentar sacarlo en tres circuitos. Vamos a ver que también nos va. No significa que sea obligatorio. Lo estoy diciendo porque llevamos cinco circuitos, pero puedo poner la cantidad que yo quiera. Voy a poner, voy a poner, primero calcular cuánto tendría de carga una recámara. Y vamos a ir viendo. Voy a empezar con esta recámara. Tenemos uno, dos, tres contactos dobles. Tenemos dos spots. Ahí está. Y el baño. Y el baño tiene salida centro, arbotante y contacto sencillo. Entonces, para mi circuito seis, tenemos una salida centro en el baño. Tenemos un par de spots en la recámara. No tenemos de este tipo. Tenemos uno en el baño. No tenemos, no tenemos. Tenemos uno en el baño y tenemos tres en la recámara. No tenemos, no tenemos, no tenemos. ¿Me pueden apoyar jóvenes con el dato? A ver cómo nos fue. Tenemos uno de 125, dos de 60, uno de 150 y tres de 250. ¿705? ¿705? No creo. A mí me dio 1205. Por ahí debe. Me dio 1145. Me da igual que clara. 1205. Da 1205. Por lo mismo que el valor todavía está bajo, voy a agregar en este mismo circuito, voy a agregar de una vez lo que tenemos en el vestíbulo. Si recordamos la clase pasada, el vestíbulo tenía tres lámparas. Una, dos, tres lámparas sencillas. Lo voy a agregar de una vez para completar y que tengamos un circuito un poquito más grande. Entonces, de vez de una salida centro, tendríamos cuatro salidas a centro. Cuatro. Ahí está. Y habría que sumarle a ese valor 125, más 125 por 3. Y daría 1580. Ahí está. Voy a mi plano para especificar que va a ser mi circuito 6. Circuito 6. Circuito 6. Circuito 6. Circuito 6. Circuito 6. Esta lámpara es circuito 6. Esta lámpara es circuito 6. Y esta lámpara es circuito 6. También este baño es circuito 6. Ahí está. Bueno, ya hicimos esta parte, voy a hacer estas dos recámaras juntas. Las dos recámaras tienen muy parecido sistema. Tenemos 1, 2, 3 contactos, 4, 5, 6 contactos y 4 spot. 2 por cada recámaras. 2 por cada recámaras. 2 por cada recámaras. Tendríamos circuito número 7. Estamos hablando de las recámaras. No tengo salidas a centro. Tengo 4 spot. 2 por cada recámara. No tengo de este tipo, no tengo de este tipo, no tengo, no tengo, no tengo. Y aquí tendría 3 por cada recámara. Entonces serían 6. ¿Alguien me puede apoyar con el valor? 1,740. Excelente. Bueno, vamos con el circuito. Voy a ir colocando de una vez qué circuito es. ¿Y esto lo podemos, digamos, hacer ya por nuestro lado? ¿O tenemos que copiarlo igual? ¿Lo que es el cuadro de cargas? Ajá. Sí, lo pueden hacer en una hojita externa, no hay problema. Ah, bien. ¿Ve? Ya tenemos circuito 7. El circuito 8, pues va a ser lo que nos quedó. Va a ser esta parte. Va a ser circuito 8. De una vez ya le pongo circuito 8. Circuito 8. Circuito 8. Circuito 8. Circuito 8. Y circuito 8. Y circuito 8. Tenemos 2 spots. Una salida a centro. Un arbotante. Tres contactos dobles. Y uno sencillo. Entonces. Circuito 8. Tiene una salida a centro en el baño. Tiene 2 spots en la recámara. No tiene. Tiene una arbotante en el baño. No tiene. No tiene. Tiene uno en el baño. Y tiene 3 en la recámara. ¿Alguien por ahí tenga el valor? ¿Quién puede apoyar? 1,205. ¿1,200? 5. 5. Perfecto. Hasta acá jóvenes. ¿Alguna duda? Creo que no, Inge. Solo se checa qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene en cada parte, ¿no? Exactamente. Creo que no, Inge. Recuerden que los voltajes, siempre cuando estemos hablando de casa, el voltaje nominal va a ser 125 volts. Entonces aquí va a ser 125, 125, 125, porque todos los elementos que tengo en esta casa consumen 125 volts. O sea, si tiene un voltaje de trabajo de 125 volts. Vale. Si ya tengo la carga y ya tengo voltaje, ya puedo obtener yo la corriente. ¿Alguien que me recuerde cómo se saca corriente? Es la división, ¿no? Entre la carga y el voltaje, creo. Perfecto. Vamos con el primero. 1,530 entre 125. 12.24. 12.24. 12.24. En el siguiente valor, 1,980 entre 125. 15.84. Excelente. 1,930 entre 125. 15.44. Excelente, Jesús. Ahora, 1,205 entre 125. 9.64. Ahí me da 16.84. 16.84. 16.84. 1,700 entre 125. 13.6. 13.6. Perfecto. 1,580 entre 125. 12.64. Excelente. 1,740 entre 125. 13.92. 13.92. Y por último... 64. 64. ¿Cuánto? 9.64. 64. 64. Perfecto. Si ya tenemos corriente, la siguiente columna, ¿alguien me puede recordar qué columna se debe de colocar? El de calibre. Calibre. Calibre, gracias. Calibre. A, W, G. Y después de calibre va interruptor. ¿Están de acuerdo? O protección termomagnética. Ajá. Protección. Eso. Termomagnética. O interruptor termomagnético. Bueno. Con el calibre. Yo les había explicado que cuando ustedes utilicen un calibre 12, el calibre 12 ustedes lo pueden ocupar máximo cuando la corriente sea 15 amperes. Y si esto pasa, el interruptor va a ser de 15. El calibre número 10 se va a ocupar cuando la corriente sea máximo 20 y su interruptor va a ser de 20. Y el calibre número 8 cuando la corriente sea 30, por ende el interruptor de 30. Entonces, en base a esto que ya habíamos visto antes, pero que si no, aquí está. Vamos a ir rellenando la siguiente columna que sería el calibre. ¿Qué calibre ocuparíamos en el primero? Como es menor a 15, calibre 12. Aquí como es mayor a 15 la corriente, ¿qué calibre le vamos a poner? El de 10. Aquí como es mayor a 15, calibre 10. Aquí como es mayor a 15, calibre 10. Aquí como es mayor, como es menor a 12, perdón, a 15, calibre 12, calibre 12, calibre 12 y calibre 12. Estos tres no fueron calibre 12 porque sobrepasaron los 15 amperes. Por eso, ¿qué calibre pusimos? 10. Y es que una pregunta. Mande. No pasa nada que le metamos varios cables de diferentes tipos. De diferentes calibres, nada. Porque luego veo que a veces hay un montón de cables que tiene. No, es que precisamente por eso es. Bueno, ¿pero qué está pasando? Si uno cotiza al día de hoy un calibre 12, este calibre 12 vale 900 pesos, más o menos el rollo. Mientras que estos están en 1.200 pesos. Cuando nosotros nos sobrepasamos de los 1.800 watts, la corriente pasa de los 15 amperes. Entonces, utilicemos un conductor más caro. Sí hace el mismo trabajo, pero es más caro. Por eso, en muchos sentidos, yo les pido que los circuitos sean menores a 1.800 para el que el conductor sea de calibre 12 y no sea tan caro comprar. Pero en este caso, pues lo vamos a dejar. ¿Qué interruptor vamos a ocupar aquí? Sigue una pregunta. Una pregunta, Trent. Ya ve que en el calibre 10 que le pone, es que veo a veces muchos que le ponen ya sea de puro calibre 12 en total, aunque sea que pase un poco el voltaje, le ponen siempre 12. Ajá, veo que a veces no es de que... Ah, no importa, si aguanta, dicen pues. De que aguanta, aguanta, aguanta un tiempo. Sí, pero... Después de un tiempo se va quemando. Pero te está provocando que tu voltaje, ¿cómo se llama? A veces vas, por eso a veces la luz se va tantito cuando te dices el horno. A ver, jóvenes, les voy a poner un ejemplo sencillo con respecto a ustedes. Este, a ver, vamos a hacer una pregunta. Josué, ¿cuántos kilos aguantas? Si te pueden cargar algo, ¿cuántos kilos aguantas? Depende de dónde lo cargues, en mi hombro, en mi brazo. En el hombro. Eh, sí te aguantaría los 100 kilos. Los dos bultos de cemento. Ajá. Bueno. Tienes que mover 20 bultos de cemento. ¿Cuándo te van a cansar más? ¿Que muevas de 2 en 2 o de 1 en 1? Te van a cansar más de mover en 2 en 2. ¿Pero por qué si tú me dices que aguantas 100? Pero, a pesar, pues, son varias vueltas que voy a estar de aquí. Ah, es exactamente lo mismo que le pasa al conductor. El conductor aguanta, aguanta que cargar los 100. Pero para él es mejor estar cargando solo 50. Prefiere cargar 50 por más tiempo que cargar 100 por menos tiempo. Pero porque la carga es mayor. No sé si me entendiste la analogía. Sí, 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 lo entiendo. Sí, no es que no lo pueda. Entre. Pero con el tiempo. Sí, igual tú. Para gastar más. Si tienes que mover 100, 100 bultos de cemento de 2 en 2, tenlo por seguro que no aguantarías. Es lo mismo que le pasa al conductor. Hoy aguanta, mañana aguanta, pasado aguanta. De aquí a 2, 3 años ya no aguanta y se empieza a quemar. Ah, sí, sí, sí. Por eso se quema adentro. Por eso. Y no se debe de pasar. Por eso debemos de poner los calibres que son. Y de acuerdo al calibre, ahora sí, cuando tenemos calibre 12, como lo vimos en la clase pasada, los interruptores deben ser de 15 amperes. Y cuando tengamos calibre 10, los interruptores deben ser de 20 amperes. O protección termomagnética de 20. Ajá. Sí, sí, sí. Hasta ahí terminamos el cuadro de carga anterior. ¿Están de acuerdo todos? Sí, sí, ya lo entendí bien. ¿Sí? Sí. Bueno, yo les pedí que agregaran un espacio más. A este espacio se le conoce como diagrama de conexión. Esta diagrama de conexión lo que nos va a indicar es ¿Cómo vamos a conectar cada uno de los circuitos? Pero para eso. Vamos a ver. Bueno, no me permitió ahorita cambiar de color. Lo voy a dejar de esa manera. Hasta ahorita, jóvenes, ¿alguna duda? No. Es lo que hemos estado viendo. Todo bien, todo bien. Bueno, si no hay ninguna duda, Entonces, voy a terminar de cerrar mi cuadro. ¿Me está yendo? Voy a cerrar mi cuadro. Si no quiere cerrar. Ahí está. Sale. Después de haber hecho esto, es necesario... Es necesario que nosotros saquemos nuestro cálculo de carga total instalada para, para partir de eso conocer ¿Cuánta instalación vamos a tener? Ahorita van a entender por qué estoy poniendo todo esto que está acá. Bueno. Vamos a hacer primero Carga instalada. ¿Alguien se acuerda cómo se saca la carga instalada? La sumatoria de todas las cargas. Perfecto. Gracias, Kevin. La sumatoria de todas las cargas. ¿Me pueden dar la sumatoria de todas las cargas? Desde 1550 hasta 1205. Desde 1530, perdón, a 1205. ¿Me dio 13,770? Ok. Pero esperemos mejor. Carga instalada. Ok. Después de carga instalada, jóvenes, ¿qué se calcula? ¿Alguien se puede recordar? La carga máxima demandada. Ok. También conocido como demanda máxima. La demanda máxima, ¿alguien me recuerda cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué se obtiene de la instalada? Sí. Por el factor de utilización. Ok. Por el factor de utilización. ¿Cuánto vale el factor de utilización? Depende de la casa. En este caso, ¿por cuánto? Pero ¿cuánto va a ser? 0.65. Gracias. Depende de la edificación, no tanto de la casa, sino que esta es casa, 0.65. Entonces, 13,770 por 0.65, tendríamos una demanda máxima de 8,950.5 watts. Si recordamos, este valor es muy importante, porque este valor lo que nos define es si es monofásico, bifásico y trifásico. Si este valor es menor a 5,000 watts, es monofásico. Es monofásico. Si es entre 5 y 10 watts, va a ser trifásico. Y si es entre 10,000 y 25,000 kilowatts, va a ser trifásico. En este caso, como vale 8,950, ¿qué tipo de instalación va a ser? Bifásico. Va a ser bifásica, exactamente. Va a ser una instalación. Va a ser bifásica. Exactamente. Bifásica. ¿Por qué? Por la carga que tenemos. Si ustedes le meten monofásica, van a estar quemando conductor, van a estar quemando centros de carga y van a tener que estar cambiando fusibles. Así que si en su casa les pasa eso, es por eso. ¿Qué significa bifásica? Que entonces, voy a hacer mi dibujito por acá. Ya habíamos visto esto en las primeras clases. Entonces, ¿qué va a significar? Aquí donde vamos a poner la cometida, nosotros del poste, existen tres cables que vienen verticalmente. Uno, dos, tres, cuatro cables. Uno es el neutro y lo demás es fase uno, fase dos y fase tres. Para que nosotros lo mandemos hacia nuestra mufa y de ahí al medidor, como este es bifásico, vamos a agarrar neutro y dos fases. Entonces, cualquiera de las dos que nos dé comisión, te puede dar fase uno, fase dos, te puede dar dos o tres. Así te puede dar uno y dos, uno y tres o dos y tres. No importa el orden. Entonces, te va a dar en total dos cables de fase y con el neutro, ¿cuántos hilos van a ser? Tres. Van a ser dos fases, tres hilos. Esto significa que sea bifásico. Y eso es lo que nos va a dar comisión. Al significar que van a haber dos fases, va a haber fase uno y fase dos. Y ese es el diagrama de conexión que nosotros vamos a hacer acá. Va a haber unos circuitos, van a estar conectados a la fase uno. Y otros circuitos van a estar conectados a la fase número dos. Jóvenes, ¿alguna duda? Bueno, si nosotros ya tenemos todo esto bien esclarecido, vamos a tener que dividir los nueve circuitos, los ocho circuitos que tenemos acá, los vamos a dividir en cuatro o cinco, dependiendo del valor, van a trabajar con la fase uno y la otra mitad con la fase dos. Entonces, ¿cómo saber cómo dividirlos? La división entre fases debe ser con valores muy cercanos. Lo máximo que podemos estar defasados entre una y otra es un 4% en casa. Es lo máximo que puede haber diferencia entre una y otra. Entonces, para poder lograr este balanceo, lo primero es tener consciente que si yo tengo 13,770, a los 13,770 yo lo voy a dividir en dos fases, de tal manera que debo de intentar, en la medida de lo posible, tener 6,885 watts de un lado y 6,885 watts del otro. Eso es lo que yo debo de intentar. No necesariamente va a ser sencillo y a la primera lo voy a hacer. Vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir logrando. ¿Sale? Yo como lo logro, normalmente pongo un grande de un lado y un grande del otro y así lo voy haciendo. Vamos a empezar a combinarlos. ¿Sale? Voy a poner un grande de un lado, 2,105 de un lado en la fase uno. Ahí está, lo estoy conectando, el de 2,105 a la fase uno. El segundo grande lo voy a conectar entonces a la fase dos. El de 1980 lo voy a conectar a fase número dos. Conecté el primero más grande y el primero más grande. Después el siguiente. El siguiente grande ya no lo voy a colocar con el grande, lo voy a poner con el siguiente que es pequeño. Sería 1930, lo voy a mandar acá. Y el siguiente más pequeño, ¿cuál es? El 1740 con este. Después 1700 de este lado. Y cuál es el siguiente de ese, 1800, no, 5580 de este lado. Después sería 1530 y 1205. Si se dan cuenta coloqué cuatro circuitos y cuatro. Fui colocando grande, pequeño, así. Más carga, el siguiente. Más carga, el siguiente. Más carga, el siguiente. Más carga, el siguiente. Fui compartiendo uno y uno, uno y uno y uno y uno y uno. Y hacemos una sumatoria previa. ¿Me pueden sumar los valores que están conectados en la fase uno? Serían 1,105, 2,105, perdón. Más 1,700. Más 1,740. Más 1,205. Y mediante ese valor nos da un valor de 6,000. 6,750. Eso es en la fase uno. Entonces, en la fase dos, ¿cuánto tengo? En la fase dos tengo 1,530, más 1,850, 1,980, perdón, más 1,930, más 1,580. El otro circuito tiene 7,020. Sale. Bueno. Para poder ver si yo ya mi operación está bien hecha. Es mucho. ¿Mande? Creo que es mucho el otro. Es bastante. Vamos a sacar el desbalanceo entre fases. ¿Cómo se saca? Fase mayor menos fase menor. Es fase mayor menos fase menor entre fase mayor y por 100. Es un bil porcentaje. Si este valor por 100, igual. Si este valor supera los, el 4%, significa que lo tendríamos que volver a hacer. Sería 7,020 menos 6,750 entre 7,020 y todo esto por 100. 7,020 menos 6,750 entre 7,020 y por 100. El valor que nos dio fue 3.84%. ¿Así les dio, jóvenes? Sí, así me dio, hija. Bueno. Como todavía está muy, hay una diferencia bastante grande para hacer una casa. En una casa podemos bajarlo más todavía. Podemos intentar balancear de mejor manera. ¿Qué significa? Aquí tengo un poquito de más y aquí tengo un poquito de menos. Buscar dos circuitos que tengan valores muy similares que yo pueda intercambiar. De tal manera, a ver, vamos a checar. De este lado tengo un 1980. Y no, ese no me va a ayudar. 2,105. Acá pasaría prácticamente los... Tengo una diferencia de 270. Tengo que buscar un par de circuitos donde la diferencia más o menos sean 135 o 120 para pasar de un lado a otro. Estos me van a ayudar. A ver. No. No. A ver, jóvenes, permítanme. Vamos a intentar balancear. Aquí yo tengo entre este y este serían... Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Precisamente como la diferencia es un poquito amplia, el de 2,105 lo voy a quitar de mi circuito 1, de mi fase 1 y lo voy a mandar a la fase número 2. Y el de 1980 lo voy a quitar de la fase número 2 y lo voy a conectar a la fase número 1. Ahí está. Voy a conectar a la fase número 1. Ahí está. Entonces, me pueden apoyar nuevamente con... No, no, no. Hice mal porque le estoy poniendo más carga. Perdón, jóvenes. Hice al revés. Tengo que hacerlo al revés. Tengo que pasarle más carga de este lado para acá y viceversa. He cometido un pequeño error. Uno de estos que tenga más le vamos a pasar a este mal. Vamos a pasar uno más pequeño de este lado. A ver, 1,500. De este lado tengo 1,740. Y tengo 1,740. 1,740 lo puedo pasar para acá. Y yo regresaría... El de 1,930. El de 1,530 regrese. No, va a tener que ser... No, el de 1,530 no, porque tengo que quitar más carga de este lado. Y uno de estos pequeños lo debo de pasar para acá para poderlo combinar. No quiero mover tantos circuitos, entonces solo quiero mover uno. Voy a mover el de 1,740 para acá. Y le voy a pasar el de 1,930 para acá. Vamos a ver qué pasa. Voy a borrar precisamente el de 1,930. Estoy pasando para acá. Y el de... Y el de 1,740 lo estoy mandando para acá. ¿Me pueden apoyar jóvenes con el nuevo cálculo? ¿Cómo les quedaría? Quedaría 1,930 sumándole 2,105 más 1,700 más 1,205. Y nos queda de este lado 6,940. Y de este otro lado nos quedaría 1,530 más 1,980 más 1,580 más 1,740. Y nos quedaría de este lado 6,830. Así ya está. Sí, ya con esto vamos a darnos cuenta que el cálculo va a cambiar completamente. Repetimos la misma operación. Mayor 6,940. Incluso la mayor ya cambió de lado. Menos 6,830. Entre la mayor 6,940. Y por 100. Prácticamente la diferencia de 110 watts en este caso no va a generar mucho. Se divide entre el mayor, ¿no? Entre el mayor 6,940. Si no me falla es 1,58. Sí. 1,58%. Pues sí es. Sí, 1,58. Y ahí quedó. Perfecto. Ahí quedó, ahora sí quedó balanceado. Un estimado. Mande. Digamos que si se pasa de 2, ¿es mucha la carga? ¿O cuál es el...? Deben de quedar lo mejor balanceado los circuitos para que lo mismo que pasa con los circuitos. Para que no uno jale más que otro y no tengamos caídas de voltaje en una fase o en la otra. Ok. ¿Sale? El resultado de la operación, ¿cuándo sería? ¿Cuál operación? ¿Esta? La que hicimos. Ajá. 1,58. Pero máximo, máximo. Va a depender mucho del tipo de edificación que tengamos. Ok. Soliboli. Bueno. Según normativa, al día de hoy, ¿sale? Según normativa, al día de hoy, permite un desbalanceo entre fases. ¿Sí? Un desbalanceo. Desbalanceo entre fases. Debe ser menor al 5% cuando estemos hablando de instalaciones trifásicas. ¿Sale? El desbalanceo entre fases debe ser menor al 4% en bifásicas. ¿Sale? 5% en trifásicas y 4% en bifásicas. Pero, de las cuales va a ser, cuando estemos hablando de la parte industrial o comercio, principalmente aquí estamos hablando de comercio, puede ser 4%. Y cuando estemos hablando de lo que sería casa-habitación, máximo un 3%. En este caso pasa exactamente lo mismo. Si es industria, comercio, hospital, lo que sea, 5%, pero si es casa-habitación, lo máximo 4%. Ahí está. Ahí está. Este último dato, esto, es según la normativa vigente, NOM 001-CD-2012. ¿Sale? Ahí está tu pregunta, Adonai. ¿Sale? Eh, sí. Entonces ya sabes, si es casa, menos de 3%, porque es bifásico. Ok. ¿Sale? Por eso el otro no lo podíamos dejar. Bueno, si ya tenemos esto, ya podemos terminar con nuestros cálculos que yo había dejado pendiente. ¿Alguien se acuerda qué cálculo va después de demanda máxima? Corriente máxima. Excelente. Corriente máxima. Corriente máxima. Es igual. ¿Alguien se acuerda cuál es la corriente máxima? Es la demanda máxima entre el voltaje. Ok. En este caso, como tenemos dos fases, va a ser fase mayor, multiplicada por el factor de utilización entre el voltaje. En el otro caso, como solo teníamos una fase, no había problema, solo lo dividía, la demanda máxima. Pero aquí como lo tengo dividido en dos, tengo que verla. ¿Cuál es la fase mayor? 6,940 multiplicado por el factor de utilización de una casa, que es 0.65, entre el voltaje, 125. ¿Y cuánto les da? 36.088. 36.088. Y estos son amperes. Recordando la tablita que ya habíamos hecho acá, la voy a terminar, porque aquí lo dejé a la mitad. Voy a recordar lo que vimos en la clase, hace dos clases. Cuando el calibre es 6, aguanta hasta 42 o 40 amperes y el interruptor debe ser de 40. Si checamos, estos mismos conductores sirven para lo mismo. Yo necesito un conductor que me aguante 36 amperes. No me aguanta el de 12, no me aguanta el de 10, no me aguanta el de 8. ¿Cuál es el conductor que me aguanta? El de 6. Entonces, y el interruptor debe ser de 40. Entonces, como yo ya definí eso, entonces, ¿qué me va a quedar? Ya voy a poder decir que mi calibre va a ser número 6 y mi interruptor general o principal va a ser 2 por 40 amperes. Le agrego el 2, porque el sistema de esta casa es bifásico. Si hubiera sido monofásico, solo hubiera puesto aquí 40 amperes. Pero aquí como es bifásico, pongo 2 por 40. Significa que van a haber dos interruptores del 40. Para ir terminando esta sesión, voy a ir colocando mi acometida. Inge, Inge, una pregunta. Mande, José. ¿El calibre 6 que le va a poner es el que viene del poste de luz o qué es? No, el calibre 6 es el que va a ir de donde esté mi medidor hacia donde esté mi centro de carga. Ah, sí, sí, sí. ¿Sale? Voy a pensar que mi medidor lo voy a poner de este lado. Entonces, voy a ir colocando mis dibujos. Recordando, símbolo de la acometida es como una M. Ahí está. Ahí está. Voy a hacer mi acometida. Entonces, voy a hacer un poquito más. Ahí está el símbolo de acometida. Después va mi medidor. Ahí está. Ahí está. Es un sobre. ¿Qué es un sobre? Después de mi medidor, va el tubo a mi interruptor principal. ¿Sale? Pues ese es el calibre 6 que le vamos a poner. El cable que viene de acá para acá y hacia nuestro centro de carga. ¿Qué leyenda va a llevar acá? La leyenda que va a llevar acá es CFE, dos fases, 3H, diagonal, 127 volts. ¿Por qué el 3H? ¿En qué? ¿Por qué era? Porque recuerda que también va el cable de neutro. Ah, cierto. Entonces, ahí ya entra 3. Ahí está. Bueno, también vamos a agregarle nuestro medidor debe de llevar, nuestro medidor debe de llevar su tierra. Y es 1 del 8 como tierra. Entonces, ¿cuántos cables van a ir de acá para acá? De acá para acá van a ir. Como son 3 hilos, fase 1, fase 2 y neutro, van a ir 3 cables del calibre 6 y 1 del 8 como tierra. ¿Es lo que calculamos al final? Exactamente. Totalmente serían 4 cables en total, digamos, son 3 de corriente y una de tierra, por decirlo así. Exactamente, jóvenes. Ah, bueno. Exactamente. Para ir terminando el día de hoy voy a hacer mi diagrama unifilar. Bueno, primer símbolo es mi acometida. Ahí está. Después del símbolo de acometida, va mi medidor, guatorímetro o fasorímetro, como lo quieran llamar. Después de mi medidor, va mi interruptor principal. Después de mi interruptor principal, va mi centro de carga. Recuerden que el centro de carga es donde están todos nuestros circuitos distribuidos. En este caso, vamos a tener que poner un centro de carga Q o 12, para que queden 8 circuitos ocupados y 4 por ocupar. No hay de 10, por eso no podemos poner de 10. ¿En qué una pregunta? ¿Mande? El centro de carga es donde se empieza a distribuir los cables de cuál va este para acá, ¿no? Exactamente. Ah, sí, sí. Es lo que necesitamos calcular dónde va a quedar, digamos. Exactamente, José. Bueno. Llevo 5. Bueno, aquí deberían entrar más. 6. 7. Y 8. Y 8. Y 8 circuitos. Interruptor, 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 interruptor. Ingeniero, ya no queda ninguno de reserva, ¿verdad? Van a quedar 4 de reserva. Vamos a poner un Q o 12. Ah, bien. ¿Vale? Siempre hay que dejar reserva. Entonces, vamos a ir poniéndole cable. Vamos a ponerla aquí. Y CFE, dos fases, tres hilos a 127 volts. De acá para acá van a ir tres cables del 6 y uno del 8 como tierra. Recordando que del medidor va a ir una varilla tierra que nos pide comisión, que precisamente es un calibre 8. Después, aquí, yo voy a poner nuevamente una varilla tierra, pero esta varilla tierra va a ser mía, no para lo que sería la parte de afuera. Después, los cables que van a ir del interruptor principal, nuestro centro de carga, van a ser tres del 6 y uno del 8 como tierra. El cable tiene que salir desde la cometida hasta acá, puro del 6. Ahora, me van a ir apoyando jóvenes. Me pueden ir recordando, el primer circuito de cuántos amperes tiene. ¿Cuántos amperes tiene un interruptor? Bueno, lo veo. ¿No lo copiaron? Acá, 12.24. A ver, ¿le pueden tomar screen? Requiero saber, me van a ir dando estos. ¿Cuál, cuál, cuál? Esta columna. Son el 2, el 3 y el 4 son interruptores de 20. Entonces, el circuito 2, 20 amperes, el circuito 1 es 15, el circuito 2 es 20, el circuito 3 es 20, el circuito 4 es 20, después es 15. Es 15, todos son 15 y ya después de ahí todos. 15 y 15 amperes. ¿Cuántos conductores van a salir de acá? Aquí van a ir, en el primer van a ir 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. ¿Por qué son del 12? Porque es el calibre que estamos ocupando, la columna anterior de nuestro cuadro de cargas. Aquí está, calibre 12. Entonces, ¿cómo lo configuro yo? Van a ser fase y neutro del 12 y la tierra con 14. Aquí, como es calibre 10, van a ser fase y neutro calibre 10 y calibre 12 como tierra. Fase y neutro calibre 10 y el calibre 12 como tierra. Fase y neutro calibre 10 y calibre 12 como tierra. Aquí va a ser fase y neutro calibre 12 y el 14 como tierra. ¿Ya se dieron cuenta cómo va cambiando dependiendo del calibre? 12 y 1 del 14 como tierra. Ahí está. Y ya pues, por último, aquí habría que dibujarle qué consume cada uno, como lo hicimos en la clase pasada. Lo voy a omitir y voy a colocar de una vez circuito 1. No sé si me pueden apoyar tomándole un pequeño screen para que me puedan ir dictando. ¿Cuál es el que le vamos a dictar en qué? Donde están las cargas. ¿Cargas de cuál? Ahí está, listo, ya le tomé foto yo. Entonces, estas cargas. Entonces, vamos a ir terminando de colocarle. Este primero va a ser el circuito número 1 y va a tener 1530 watts. El circuito 2 va a tener 1980 watts. El circuito 3 va a ser de 1930 watts. El circuito 4 va a ser, ¿cuánto? 2100 watts. 2100 watts. El circuito 5, 1600 watts. ¿1000 watts? 1700 watts. El circuito 6, 1180 watts. 1180 watts. Aquí se puso un poquito feíto mi número. 1280 watts. Circuito 7. 1140. Y por último, circuito 8. 1250. 1250. Ahí está. Bueno. Recuerden que nuestro interruptor principal, este, va a tener dos pastillas de 40 amperes. Una para fase 1 y una para fase 2. ¿Me pueden apoyar qué fase controla cada una? A ver, vamos a recordar. La fase 1 controla al circuito 3, al 4, al 5 y al 8. Al 3, 4, 5 y 8. 3, 4, 5 y 8. Entonces, al 3, 4, al 5 y al 8. Y los demás, ¿qué van a hacer? Aquí lo meto. Va a ser 2. Va a ser fase 2. Va a ser conectado a la fase 2. A la fase 2 y a la fase 2. Ahí está. Jóvenes, ahí está nuestro diagrama unifilar. Disculpen la letra. Gracias. Gracias.